Buenas noches, un abrazo ahí en la ciudad de Bogotá para todos. Felicitaciones también a los hinchas de Atlético Nacional por la obtención de la Estrella 17. Con muchos condimentos esta final, como usted lo dice, pero el sentimiento aquí de la hinchada que está haciendo en este momento el desplazamiento saliendo del estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, es que Tolima dejó escapar la final. Porque errores puntuales, lo hablábamos antes del partido de hoy en la ciudad de Medellín, lo que pasó con Alexander Domínguez y lo que pasa esta noche cuando había hecho lo más difícil y estaba montado en el partido. Había anotado dos goles, igualaba la serie y tuvo un penal que se convierte no solo en la no anotación, sino en la expulsión de Daniel Cataño para quedarse con uno menos y cambia completamente la foto del partido. Un equipo que estaba montado en el juego termina defendiéndose, Diani, y sosteniendo el resultado. Al final no lo logra hacer. Claro que sí. Buenas noches también para todos los televidentes. Creo que ese es el nombre. Habíamos dicho que esos errores individuales, de pronto, no ponerles nombre. Pero estoy transmitiendo simplemente el mensaje de la hinchada, Daniel Cataño. Es el nombre que salen todos, digamos, diciendo con dolor. Exacto. Con dolor no solamente por la ejecución del penal. Dicen por qué lo dejaron, por qué no se lo dejó a Caicedo, no sé, a otro hombre. Es el nombre que están diciendo los hinchas con mucho sentimiento de dolor. Al salir jugó bien el Deportes Tolima, lo manejó todo el primer tiempo. Pero, pues, infortunadamente, en una jugada, en los últimos segundos, Atlético Nacional le bastó solamente un gol para quedarse con el título, que en este instante lo están celebrando, Carlos. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo para todos. La verdad, sí, creo que todos coincidimos en que esa jugada puntualmente cambia lo que podía haber sido un rumbo distinto en este partido. Infortunadamente, para un jugador como Cataño, que entre todos, si alcanza uno a leer, ha sido resistido también un poco por la afición del Deportes Tolima. Y hay que seguir de todas maneras reconociéndole y aplaudiendo, por supuesto, lo que hace el equipo de Hernán Torres, que aún sin tener a Plata, con la lesión de Ibargüey muy temprano, termina siendo un gran partido y poniéndose por encima en muchos momentos del juego. Bueno, muchachos, pues, enhorabuena por lo que hemos visto. He puesto en mi cuenta de Twitter y creo que todos hemos coincidido. Primero, pues, una felicitación a la gente de Nacional. Segundo, una linda final hemos presenciado. Y tercero, ¿qué equipazo es el Deportes Tolima? Yo les confieso, a mí me sorprendió realmente. Pero, ¿dónde estriba el que Nacional hoy haya marcado la diferencia? En lo que acaba de decir Julián, ¿por qué Nacional logra el título? Muchachos, buenas noches. Andrés, ¿qué dirías? Pues, Pacho, me parece que... Pues, a ver, yo siempre lo he dicho y lo conversamos ahora tú y yo en Camerino. O sea, los partidos en el fútbol de hoy, cuando uno de los dos equipos pierde un hombre, se desnaturalizan. Es muy complicado. Es muy difícil. Es muy complicado, con una intensidad de una final como hoy, poder aguantar un juego así. Y Tolima intentó, hizo lo que pudo. Al final, Nacional termina consiguiendo ese gol que le da ese título merecido, por cierto. Queda esa jugada, si era expulsión o no lo de Cataño. Pero me parece que no da para tanto como para llegar a pensar que por una mala decisión arbitral se pierde la posibilidad de ser campeón del Tolima. Creo que fue una linda final, me quedo con eso. Y creo que, hombre, que Nacional y su cuerpo técnico y su hinchada, que han sido muy fieles y que llevan cinco años sin ser campeones. Y a la Riera Herrera, sobre todo, lo merece. Teniendo una nómina excepcional, me parece que lograron un equipo, repito, intenso y muy competitivo. Y se quedaron con el título esta vez. El Tolima sigue sin poder celebrar en su casa. Hombre, sí, lamentablemente. A mí me sorprende mucho el Tolima de entrada. Su fogosidad, su intensidad, la amplitud de la cancha, sin plata, perdiendo a Ibargüen. Pero fue un equipo que respondió de cara ante la final. Pero, Nico, a ver, pudo haber sido error de Hernán Darío. Sí, pudo haber sido. Las palabras de Antonio Casale me retumbaban y me daban vuelta como un fantasma cuando él decía era mejor jugar con una línea de tres. Sin embargo, pienso que más fue la falla del rifle. El rifle no cumplió con su misión táctica en la cancha. Jugó otro partido. Pero bueno, en fin, al final se sufrió más de la cuenta por parte de Nacional. Sí, pero, Pacho, buenas noches. Y a mis compañeros, buenas noches. Entonces, marca dos derroteros bien interesantes este título de Nacional. El primero es que Nacional acaba una sequía importante de victorias. La acaba con un hombre de la casa, como Hernán Darío Herrera. Además, tiene ese sabor que a mí me parece que a partir de esa clase de hazañas es que se edifican las grandes gestas, que es un gol cuando era imposible que llegara a ese gol. O sea, es una hazaña realmente lo que logró Nacional hoy en Ibagué. Y el segundo derrotero, digamos, son dos derroteros positivos a mi parecer. El segundo derrotero positivo es que el Tolima está haciendo las cosas muy bien. Es decir, el camino que ya encumbró el Tolima y que lo ha llevado a un par de finales, lo tiene también en competencia en la Libertadores. Ese es el camino por donde debe tomar el club si quiere afianzar esos deseos de grandeza que tiene. Por eso digo que es muy positiva para Nacional, porque consigue su estrella 17, la consigue de una manera realmente épica, que eso yo creo que no puede dar más gusto para un hincha que ganarla así, pero también para una institución para fortalecer una cantidad de ideales. Y para el Tolima es seguir ese camino. O sea, ellos no pueden cambiar. Ese es el camino que tiene que seguir el Tolima para, seguramente, así jugando como juega el Tolima, va a ganar más de lo que va a perder. Tiene un reto dentro de tres días, que es el partido de Copa con Nuevo Libertadores. Les preguntamos a ustedes en casa, con el código QR, para que participen, para que nos den su punto de vista, lo siguiente. Aquí está la pregunta y aquí está el código QR. ¿Quién fue la gran figura de Nacional Campeón 2022-1 primer semestre? Por favor, escanean el código y nos entregan su opinión. Candidatos Sebastián Gómez, candidato Kevilmier, candidato Jefferson Duque, candidato Dorlan Pavón y tenemos dos más, que son Harlan Barrera, que a propósito hoy marcó el gol que le dio a Nacional, ese 2-1 para abordar la estrella. ¿Cuántos goles de cabeza habrá hecho Harlan Barrera? Creo que uno, el de hoy. O Hernán Darío Herrera, el técnico. No me acuerdo de otro, ¿cierto? El de hoy. O Hernán Darío Herrera, el técnico. Olímpico, ¿qué piensas? Buenas noches, Pacho.